¡Imaginex activa tu aventura! ¡Batman, ayuda! El Joker ha entrado en la Batcueva de la mansión Wayne ¡Y nos dispara! ¡Tú puedes con ellos! ¡Batman, sí! El Batrobot transformable lucha contra el mal Usa el mando para convertir el tanque en un robot de Batman gigante ¡Y atrapa al Joker! ¡Sí! Diviértete con la Batcueva de la mansión Wayne y el Batrobot de Imaginex